el olor a flores frescas se sintió por las 16 comunas de medellín los colores de las imponentes silletas adornaron los barrios de la ciudad desde los más pequeños de la casa hasta los más grandes disfrutaron en compañía de los silleteros como juan martín un pequeño que siente una admiración profunda por la cultura silletera y que pudo cumplir su propósito de darle un mensaje a los laboriosos campesinos de santa lena que con orgullo desfilaron en la ruta de las flores estar aquí en la ruta de las flores es lo mejor porque es llevar las silletas estar cerca a la gente a los niños a las niñas que conozcan nuestra cultura silletera y encontrar regalos así como el que me acaban de dar es maravilloso porque esto le arruga a uno el corazón pero también la mucha energía de levantación o con 90 kilos encima el próximo 15 de agosto en el desfile de silleteros así uno no descanse pero esto lo que la energía aún así es medellín la ciudad que fue capaz de dar un paso más cuando todo estaba gris y que hoy brilla con la energía de las flores esta iniciativa dejó ver nuevamente las sonrisas y aplausos de los medellinenses que se sienten orgullosos de sus raíces paisas y que vibran cada vez que ven pasar una silleta las 16 comunas de medellín pudieron disfrutar con nuestros artistas más de 300 artistas que llegaron a los diferentes parques y calles de la ciudad además con nuestro patrimonio inmaterial silletero esto nos llena de alegría porque fue pasar por las calles recordar que en pandemia tuvimos que hacer estas rutas y que se quedaron en el corazón de medellín para seguir disfrutando desde los balcones desde los parques desde las casas en época de feria cualquier día es perfecto para exaltar la labor silletera esa era la idea de la ruta de las flores acercar a la comunidad a una feria que es del pueblo y para el pueblo una festividad que pone en el ojo del mundo la ciudad de la eterna primavera estuvimos con varios silleteros de santa helena que nos contaron acerca de tantos años de tradición nos hablaron del destile y nos hicieron una invitación muy especial para que vayamos a santa helena a conocer las fincas silleteras veamos mi nombre es leopoldina alzate de grajales soy silletera hace 46 años tengo siete hijos todos son silleteros cuatro mujeres y tres hombres me llamo joaquín emilio zapata acá estamos en la finca silletera los girasoles donde vamos a encontrar una huerta que es toda una tradición que viene desde nuestros ancestros nuestros padres bueno mi nombre es fidel grajales estamos en la finca alquería del silletero la feria de las flores es una fiesta muy hermosa y yo ser silletero lo llevo en el corazón en el alma y me siento orgulloso de ser campesino y ser silletero la feria de las flores me trae muchos recuerdos porque me trae los recuerdos desde la infancia cuando yo empecé a cultivar las flores al lado de mi padre para mí la feria de las flores es como el desayuno de nosotros porque nosotros cuando va a llegar la época de la feria o sea la época de los silleteros nosotros todos nos ponemos felices hacemos fiesta con todo el turista que llega a nosotros le comentamos lo que va a suceder lo que nos ha sucedido es algo muy agradable para nosotros porque es parte de la vida de nosotros mis cinco flores favoritas como soy tradicional me encanta primero que todo el anturio negro que el anturio negro no es tradicional sino ornamental también la josefina me encanta la estrella de belén el clavel el girasol las pascuitas y los pensamientos que no dejan de ser tradicionales y muchas otras variedades de flores que tenemos en la finca porque tenemos la variedad que necesitamos para hacer armar una silleta para llevar a la ciudad de México pues para el desfile de este año tengo mucha expectativa porque de acá esta finca van tres silletas a concursar yo espero que nos vaya bien y no solamente a mí sino a todos a todos los silleteros y me siento orgulloso ver que mis hijos mis nietecitos ganaron y van a participar al lado del papito en Medellín yo espero que nos traigamos otros dos premios entre todos los hijos porque prácticamente esos galardones que les dan en el desfile de silleteros es en la vida de nosotros para trabajar con el turista tanto nacional como internacional nos invito a todos a que vengan acá a que conozcan un jardín de antaño donde se tiene muchas plantas intercaladas para sostener un equilibrio ecológico sin químicos y sin otras cosas invito a toda la gente que quiera subir a la finca silletera los girasoles tenemos una buena atención ustedes nos van a reservar y cuando lleguen acá les tenemos canelacito caliente recorrido agroturístico y charla silletera sobre la tradición silletera y luego cargadito de silleta tradicional les enseño a cargar y si ustedes la quieren cargar para llevar una foto y un recuerdo bienvenidos y mi casa es la casa de ustedes para cuando me quieran visitar y esta feria de las flores 2022 también se vive desde el metaverso lo único que necesitas es un dispositivo móvil o un computador el metaverso es la evolución del internet y en el que se viven experiencias que simulan la vida real este año a través del metaverso los cibernautas podrán presenciar el desfile de silleteros y un concierto tan real que podrán ingresar miles de personas a través de la web vas a entrar a interactuar a ver un desfile real de avatars de metaverso de silleteros de metaverso ahí ya pueden ver silletas de metaverso ya pueden ver las silletas ya están en el parque de las luces exhibidas pueden ingresar y verlas y además de que las silletas están exhibidas está modelada la ciudad de Medellín está modelado el parque de las luces está modelado Plaza Mayor el ingreso al metaverso es a través de un avatar personalizado es decir, un personaje hecho a la medida de cada persona tenemos un avatar de realidad virtual aumentada el avatar se lo puede diseñar completamente sería igual a ti, sería igual a cualquier persona ese avatar tiene la posibilidad de interactuar con otros avatars que se conectan en cualquier lugar del mundo o en cualquier lugar de Colombia y van a vivir experiencias reales es decir, no vas a entrar a una página de Facebook sino por el contrario, le estamos apostando a la última tecnología donde vas a entrar a interactuar el enlace de acceso al metaverso será difundido a través de las redes sociales de la Alcaldía de Medellín antes del 10 de agosto bueno familia y así finalizamos nuestro magazine feria en TM pero mañana volvemos para traerles toda la información de todo lo que ocurre en la feria de las flores Medellín 2022 los invitamos entonces a que estén muy conectados con nuestro magazine feria en TM y con toda la programación de la feria de las flores y por supuesto con la programación de nuestro canal Telemedellín para eso pueden descargar la aplicación TM más o TM Plus dile como quieras pero descárgala ya señoras y señores hoy nos despedimos desde Parques del Río un sitio obligado para visitar en familia y con amigos en esta feria de las flores porque en Telemedellín ¡Aquí te ves! ¡Feria en TM! ¡Feria en TM!